ReproPaper en el Hospital de Villa de Cura Como parte de la campaña Regalo un Juguete en Navidad, el equipo ReproPaper acudió al Hospital Dr. José Rangel de Villa de Cura para dar una alegría a los niños que se encuentran recluidos en dicho centro de salud. Además de juguetes recibieron chapas, revistas y blogs de dibujo. Fuimos recibidos por la licenciada Gladys Palencia, coordinadora del Rincón de Amor, aula que funciona como un preescolar dentro del hospital. ¿Cuál es la actividad que se realiza en esta área, licenciada? Esta área tiene como objetivo atender a nivel pedagógico, recreativo y parte emocional a todos los niños y niñas que ingresan al servicio de pediatría de nuestra institución. En esta Navidad estamos realizando una actividad. ¿Cuál es la actividad que se está realizando hoy? Bueno, esta es una actividad tradicional, ¿verdad? Que la hacemos todos los años, que es la fiesta pues de los niños hospitalizados donde convergen varios amigos, varias empresas privadas que siempre nos han acompañado y han contribuido con sus donaciones a que esta aula hospitalaria pueda dar funcionabilidad y tener los recursos para que los niños puedan hacer sus actividades. Hoy ReproPaper está haciendo un donativo de juguete para los niños. ¿Qué le parece este donativo? Bueno, muy agradecido, ¿verdad? Siempre, todos los años contamos con la presencia de ReproPaper, ¿verdad? Con la contribución que hacen de material pedagógico y que bueno, agradecido, bienvenido siempre. y invitamos pues a que sigan el ejemplo de ReproPaper, de contribuir y donar recursos escolares para que espacios como este, que hacen una labor social, sin fines de lucro, puedan seguir realizando sus actividades. Finalmente, un saludo para las cámaras de ReproPaper. Bueno, este, agradecido, bienvenido por estar nuevamente con nosotros y esperamos que esta contribución que todos los años traen a nuestro espacio continúe en el 2014, deseándoles en el 2014 muchos éxitos a esta empresa que también hace responsabilidad social en actos como este. Nos acompañaron nuestras repromodelos Nais Bersedeño, Milexi Hurtado y Brixeyda Pimentel. Toda la alegría que hay en los hogares, hoy con ReproPaper te contagiará, a grandes y chicos, un mundo le abre, todo un arco iris de felicidad. La gran familia ReproPaper, a través de esta actividad, lleva un mensaje de alegría en Navidad. ¡Por eso, ReproPaper, feliz Navidad!